La comunicación, la retomamos cuando quieras, Robertinho, ¿te parece? Para que nos cuente Paula entonces lo que tiene que ver con esta obra, ¿no? Decíamos entonces, se va a presentar este viernes, recordemos, este viernes aquí en La Giralda. Ahora sí creo que ya la tengo a Paula para charlar un poquito con respecto a Lápices, esta obra tan interesante, tan importante, que se presentó por primera vez hace muy pocos días, nada más, y que llega ahora ya a Relico. ¿Cómo estás, Paula? Muy pero muy buenos días. Luis González, te saluda aquí en Impacto. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme, por llamarme. No, gracias a vos por darnos algunos minutos para charlar. Acerca, bueno, de esta obra, decíamos, ¿no? Muy movilizante, muy interesante, con presencia pampeana en un tema tan fuerte como es la noche trágica de la noche de los lápices, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Lápices, como bien decís, es una obra de teatro musical que está basada en el hecho conocido como la noche de los lápices, donde, bueno, varios estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados, y muchos de ellos a día de hoy continúan desaparecidos, y la obra está basada en la historia, en el testimonio de Pablo Díaz, que fue uno de los sobrevivientes, a quien tuve la oportunidad de entrevistar junto con la otra autora de la obra, que es Sol Cardoso, y en base a su testimonio es que pudimos escribir esta obra, con el objetivo de, bueno, recordar esta parte de nuestro pasado para que nunca más vuelva a suceder. Exactamente. ¿Cómo nace la propuesta, digamos? ¿Cómo nace justamente esta posibilidad de llevar al escenario, bueno, esta obra, ¿no? Están con tanta actualidad, por más que hace ya unos años que este hecho de la peor oscuridad en la historia de Argentina ocurrió, pero que bueno, que sigue, por supuesto, siempre en la memoria, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la obra surgió junto con Sol Cardoso, como parte de nuestra tesina de grabación en la Universidad Nacional de las Artes, y por primera vez se presentó en Buenos Aires, y siendo que soy yo de acá, de La Pampa, quise poder traerla acá, y empezamos a trabajar desde el año pasado en realizar todo este montaje con un elenco de artistas pampeanos y pampeanas. Y realmente creo que, nada, es algo que cuando surgió la idea nos movilizó muchísimo, y sentimos que era una obra necesaria. Nosotros ahora estrenamos el 24 de marzo, pero algo que quisimos resaltar es que si bien el 24 de marzo es el Día de la Memoria, nos parece que la memoria es algo que hay que trabajar día a día, ¿no? Y que, como vos decís, si bien es algo que sucedió hace más de 40 años, es importante que lo recordemos, que no se olvide, y que también creo que es una obra que ayuda a replantearse también nuestro presente. Sin dudas, ¿no? Y además invita, imagino, invita a ir sembrando, digamos, memoria, conciencia, sobre todo lo que ocurrió, de cómo debe hacerse con distintas facetas, en este caso la de ustedes, desde el lado artístico a las nuevas generaciones, ¿no? Para recordar y para dar a entender lo que ocurrió hace poquito tiempo en la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el arte tiene una potencia muy grande a la hora de transmitir un mensaje, y eso es muy valioso, ¿no? Porque te interpela. De alguna manera, siempre te... en algún momento de la obra, creo que te vas a sensibilizar, y eso ayuda a que uno también, de alguna manera, se transforme, ¿no? Yo siento que es una obra que a mí me transformó muchísimo, y como artista y directora, coreógrafa, es como... es algo que me marcó en mi carrera, que me inspira a seguir haciendo esto que hago, ¿no? En pos de transmitir un mensaje tan importante, y espero que, bueno, también para todas las personas que puedan venir a verla, también, hasta ahora, bueno, hemos tenido una gran recepción, la verdad que estrenamos ahora el 24 de marzo acá en Santa Rosa, y ha habido un montón de comentarios muy buenos respecto de la obra, mucha gente muy sensibilizada, y eso también es lo que nos ayuda ahora a seguir presentándonos, y empezar a recorrer la provincia, que Realicó va a ser la primera localidad que vamos a visitar, así que, bueno, estamos muy felices de poder llevar esta propuesta a diferentes lugares de nuestra provincia. Pau, con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con el elenco, que es netamente pampeano, ¿cuántas personas lo integran? ¿Con cuántas personas están haciendo este lápices? Bueno, el elenco está integrado por 17 artistas, todos aquí de La Pampa, y bueno, junto con todo el equipo, somos alrededor de 25 personas trabajando en todo esto, ¿no? Contando también a la gente que está en la ejecución técnica, de luces, sonido, producción, asistencia a dirección, dirección vocal, dirección actoral, coreografía. Bueno, realmente un equipo impresionante, además, está bueno esto destacar también, ¿no? Que todo netamente pampeano, más allá de que, bueno, tiene que ver con algo muy personal para todos los pampeanos, digamos, ese sentimiento de pertenencia, igualmente es lindo destacar que se ha hecho con todo material pampeano humano, ¿no? Sí, totalmente, de hecho, mucha gente muy sorprendida del nivel profesional que tienen todos los intérpretes, y las intérpretes que están participando, y sorprendidas de que sea un producto pampeano, y la verdad es que sí, que hay muchísimos artistas locales que se dedican al canto, a la danza, a la actuación, y me parece valioso poder también reivindicar eso, y que se pueden generar propuestas de este tipo en nuestra provincia. Exactamente. ¿Qué sentiste cuando la viste ya por primera vez en escena, no? Cuando se presentó, ya ante público, cuando, bueno, con toda esa movilización interna, imagino que hay cuando ocurre esto, ¿qué es lo que te pasó a vos? Bueno, fue realmente muy emocionante, sinceramente me quedé muy impactada de todo lo que se generó, principalmente cuando la gente, en general tardó un poquito, ¿viste? Tanto yo en caer en lo que estaba sucediendo, como el resto de las personas, muchas veces por ahí me llegaban mensajitos al día siguiente, ¿no? Como, bueno, lo vi, pero necesitaba un tiempo para procesar lo que acababa de ver, y ahora te escribo para decirte que, bueno, esto, que se había movilizado, que se habían replanteado un montón de cosas, que, bueno, que estaban impactados del nivel de la obra y demás, y realmente estoy muy agradecida y, bueno, y feliz y contenta con todo lo que se está generando, con todo el apoyo que hemos estado recibiendo, todo el trabajo, no solo, bueno, del equipo de lápices, sino también, bueno, del resto de las instituciones y organizaciones que nos han ayudado para poder llevar esta gran apuesta adelante, porque es una obra, bueno, como te digo, somos 25, con todo lo que eso conlleva, así que ha sido un gran trabajo en equipo, y, bueno, estamos muy felices. Muy bien, Paula, recordemos entonces, este viernes, este viernes, o sea, mañana, a la hora 21, en el Teatro La Giralda, aquí en nuestra localidad, van a estar entonces presentando lápices. Entonces, la verdad, felicitaciones, hemos visto algunas imágenes en las redes sociales, muy, muy fuertes, muy movilizantes, muy intensas realmente. Sí, bueno, también quería mencionar que gracias al trabajo coordinado con el diputado Facundo Solá y también a la Municipalidad de Relicó, pudimos articular una función exclusiva para colegios secundarios, que también se va a realizar mañana por la tarde, y, bueno, y finalmente, sí, como bien decís, a las 21.30, estaremos en el Teatro La Giralda, las entradas ya están a la venta en el Centro Cultural, y, bueno, ojalá puedan venir, porque es una experiencia única, y realmente es algo transformador. La obra, los chicos bailan, cantan y actúan en el escenario, cuenta con música de rock nacional, también tenemos la participación de un músico que es pianista y, bueno, toca en vivo. Así que, bueno, es una oportunidad que no se pueden perder. Muy bien. Vamos a estar ahí, por supuesto. Te mandamos un beso grande, Paula. Muchas gracias por este contacto. Un saludo grande a todo el elenco, a todo el equipo, y felicitaciones por el laburo que han hecho, ¿eh? Vale, muchísimas gracias. Los esperamos mañana. Muchas gracias. Bueno, Paula Gross, entonces, recordemos quién lleva adelante, quien dirige, justamente, quien ha formado parte de lo que tiene que ver con el guión, digamos, de esta obra, este musical tan importante. Reiteramos, Lápices es la obra, justamente, un musical con memoria. Mañana en La Giralda, aquí en nuestra localidad. No te lo pierdas.